Señoras y señores, me complace participar en el 11º Simposio Internacional de Metrología y darle la bienvenida a todos los asistentes a este evento. Quisiera presentarles un breve informe sobre las actividades actuales y la estrategia de desarrollo de COMET, del cual solo voy a destacar los puntos principales. En 2021, COMET celebró un nuevo aniversario, 30 años de su fundación. El 12 de junio de 1991, en Varsovia, representantes de la metrología nacional de cinco países, a saber Bulgaria, Polonia, Romanía, Unión Soviética y Checoslovaquia, firmaron el memorando de entendimiento de COMET. Cuba ha sido miembro de COMET desde 1991, así que permítanme felicitar a todos los colegas por este aniversario y desearnos a todos un fructífero trabajo conjunto en el futuro. Actualmente, las actividades de COMET están centradas en su misión y su visión, que se muestran en esta diapositiva. La misión de COMET es elevar el nivel de desarrollo metrológico y apoyar y expandir una infraestructura de medición integrada en los países de la región euroasiática y otras naciones interesadas, que le permite a cada Instituto Nacional de Metrología promover la innovación, la competitividad, el comercio, la protección del consumidor, la sostenibilidad y el reconocimiento internacional. La visión de COMET, organización regional eficiente, representativa y competente, reconocida por la comunidad internacional. En el año 2020, se aprobó la estrategia de COMET para el periodo 2020-2025. COMET identifica las siguientes tareas estratégicas. Facilitar el reconocimiento internacional de patrones nacionales de medición. Facilitar el reconocimiento de los sistemas de gestión de la calidad de los institutos de metrología de los países miembros. Ayudar a los países miembros a alcanzar la condición de miembros de la Convención del Metro. Facilitar la práctica internacional de la metrología legal. Facilitar la capacitación avanzada y la transferencia de conocimientos en los países miembros. Organizar la investigación científica innovadora en el campo de la metrología. Y promover el desarrollo interno y la representación externa de COMET. Para implementar cada tarea estratégica, se planificaron acciones específicas y se identificaron indicadores que permitan evaluar su aplicación. A partir de esta estrategia, se preparó y aprobó el programa de desarrollo de COMET para los próximos tres años. Lo cual permite identificar claramente a las personas responsables y los cronogramas de implementación de todos los eventos planificados. Yo he sido presidente de COMET desde 2018. Mi mandato culmina en 2024. El secretariado de COMET trabaja en Belgia, en Belarus. En 2021, el comité de COMET avalúa a los vicepresidentes de la organización para el periodo 2021-2024. Ellos representan Alemania, Georgia, Kazajistán, Rusia y Ucrania. En este diapositivo aparecen ellos y las esferas que coordinan. Aquí vemos la estructura de COMET. Se han establecido órganos estructurales para todos los campos de cooperación en el marco de COMET. Patronas de medición de magnitudes físicas, metrología legal, sistemas de gestión de la calidad, información y capacitación, investigaciones conjuntas en metrología. Aquí vemos datos sobre los jefes de todos los órganos estructurales de COMET. En 2021, la mayor parte de estos órganos han realizado reuniones virtuales por tipo de medición. También tuvimos el foro de calidad y las reuniones del comité técnico 2, metrología legal y de los comités técnicos 3.1 y 4, información y capacitación. Se escogió la plataforma Zoom para celebrar encuentros virtuales, ya que permite organizar reuniones con interpretación simultánea. Es una condición obligatoria, pues COMET tiene dos idiomas oficiales, el ruso y el inglés. Muy a pesar nuestro, debido a problemas técnicos para la conexión con Zoom y a la diferencia de horario, Cuba no siempre puede participar en estas reuniones. Espero que a través del correo podamos abordar temas de actualidad que resulten de interés para la metrología cubana. El órgano supremo de la organización es el Comité de COMET, que incluye a representantes de todos los países miembros. La 31ª reunión del Comité de COMET tuvo lugar este año del 15 al 17 de junio. Allí se adoptaron las siguientes resoluciones principales. Aprobación de nuevos miembros del Consejo Presidencial de COMET para el periodo 2021-2023, organización de encuestas virtuales para evaluar la eficacia del trabajo de los órganos estructurales de COMET, los OEC, entre los miembros, 1 y octubre de 2021. En este momento se están procesando los resultados. Adopción de los criterios de COMET para que los países miembros se clasifiquen como CEMS, no ser miembro de la conversión del metro ni asociado de la Conferencia General de Pesaje y Medidas por el país, no haber publicado capacidades de medición y calibración, no participar en comparaciones clave o suplementarias registradas en la base de datos de comparaciones clave del BIPM. Se aplicó una encuesta entre los miembros del Comité de COMET para definir las posiciones de los países miembros en cuanto a los temas sobre un posible cambio de la condición institucional de la organización y de los criterios para hacerse miembro y cuestiones relacionadas con el financiamiento de las actividades de COMET. Se coordinó el webinario 30 años de COMET para que coincidiera con la reunión del COMET y que contó con la participación de 80 especialistas de 15 países, así como representantes del BIPM, la OIML, EURAMET y EASC. La grabación del webinario está disponible en el canal oficial de YouTube de COMET. Los debates sobre la membresía en COMET, su condición institucional y el financiamiento de la organización continuaron durante la 32ª reunión extraordinaria del Comité de COMET y se analizaron los resultados de la encuesta para definir las posiciones de los países miembros sobre los temas anteriormente mencionados. Se discutieron los siguientes temas, posibles cambios al formato de miembro de COMET, posibilidad de incluir un acuerdo intergubernamental, tránsito hacia una asociación de institutos nacionales de metrología, etc. Otras posibles acciones para cambiar la condición institucional de COMET, posibilidad y conveniencia de registrar una entidad legal para atender las necesidades de COMET y operar su secretariado permanente y otras posibles acciones para financiar las actividades. COMET recién está comenzando su reorganización y comprendemos que tenemos un largo camino por recorrer, lo cual implica retos y dificultades. En dicha reunión tuvimos que reducir el número de miembros de COMET. Rumanía notificó su retiro de la organización. El Comité de COMET también votó a favor de eliminar la condición de miembro de la República Popular Democrática de Corea debido a su prolongada falta de retroalimentación. De ahí que actualmente COMET cuente con 19 miembros. En las diapositivas de la 13 a la 15 aparecen las principales publicaciones de COMET. Hasta la fecha COMET ha registrado 10 documentos, 32 recomendaciones, 6 programas y 11 materiales informativos. Todos ellos disponibles como recursos de información de COMET en las páginas web que aquí aparecen. La diapositiva 13 muestra información sobre los documentos de COMET que regulan sus actividades. Quisiera destacar dos materiales fundamentales, el memorando de entendimiento y las reglas de procedimiento. La diapositiva 14 contiene datos sobre los programas de COMET, entre ellos el programa de desarrollo de COMET para 2020-2022, el programa de comparaciones de COMET, el programa de trabajo del Comité Técnico 2, Metrología Legal para 2021-2023, el programa de trabajo del Comité Técnico 4, Información y Capacitación para 2021-2023, el programa de desarrollo conjunto de materiales de referencia certificado en el marco de COMET y la hoja de ruta para implementar decisiones sobre la redefinición de las unidades básicas del SI para 2020-2025. La diapositiva 15 menciona las recomendaciones de COMET que regulan la implementación del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM, incluido todos los relativos a la preparación y revisión de las entradas en la base de datos del BIPM y las comparaciones de patrones de medición, así como las revisiones iguales del sistema de gestión de calidad de los institutos de metrología de COMET. En esta diapositiva aparece un breve resumen de los resultados de actividades y tareas. Tenemos información sobre la participación de los países miembros en actividades relacionadas con la Convención del Metro. El número total de participantes en el acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM es 17. Todos los institutos de Azerbaiyán, Belarus, Georgia, Kazajistán, Cuba, Rusia, Uzbekistán y Ucrania. Las diapositivas 17 y 18 muestran cifras sobre las actividades de implementación del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM en términos de la publicación de capacidades de medición y calibración. Un total de 2.711 de los institutos de países miembros enviados a través de COMET. Aquí vemos cifras sobre el número de estas capacidades que presentaron los países miembros. COMET apoya la capacidad de medición y calibración mediante comparaciones a través de su programa para ese fin que hasta la fecha contiene 85 proyectos. En 2021, el Comité de COMET aprobó tres recomendaciones actualizadas sobre la revisión de la CMC y la organización de comparaciones, teniendo en cuenta los requisitos de los documentos de la serie GXX del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM. En la diapositiva aparecen los títulos de las publicaciones de COMET. En estas diapositivas que continúan, se muestran los resultados de las actividades de COMET para la revisión de iguales de los sistemas de gestión de calidad de los institutos nacionales de metrología de los países miembros. Hasta la fecha, todos ellos han aprobado la revisión por cumplir con las nuevas versiones de la ISO IEC 17025 e ISO 17034, lo cual fue avalado por las correspondientes confirmaciones de reconocimiento del foro de calidad de COMET. Las revisiones de iguales fueron realizadas en formato híbrido en vista de lo dispuesto en la nueva recomendación. Visita convencional del auditor y de uno o dos expertos técnicos del Instituto Nacional de Metrología. Otros expertos del resto de las esferas de medición trabajaron a distancia. Aquí vemos importantes proyectos en el campo de los patrones de medición, a saber, realización del programa COMET P6 2021, hoja de ruta para implementar decisiones sobre la redefinición de las unidades básicas del SI para 2020-2025, en vista de las resoluciones adoptadas en la 26ª reunión de la Conferencia General de Pesaje y Medidas, redacción e implementación de un plan para preparar las recomendaciones de COMET con requisitos para la calibración de diversos grupos de instrumentos de medición y preparación de una recomendación de COMET sobre el aseguramiento de la trazabilidad de los resultados de medición y patrones de medición en COMET. Análisis de los resultados de la encuesta entre los institutos de metrología de COMET sobre la implementación de la tarea F, Organización de la Investigación Científica Innovadora en el Campo de la Metrología, como parte de la estrategia de COMET para 2020-2025, etc. Aquí vemos la digitalización en metrología. COMET lanzó el importante proyecto 825-BYE21, desarrollo de un concepto de COMET para la digitalización en metrología, para el cual se sugiere desarrollar un concepto para aplicar tecnologías digitales en la metrología en el marco de COMET. Se creó un grupo de trabajo con representantes de los países miembros interesados. El jefe de ese grupo es Andrei Pankov, del VENIMS de Rusia, y durante el periodo que se informa, este grupo de trabajo celebró tres reuniones virtuales. Actividades de COMET en metrología legal. La última reunión del Comité Técnico 2 de COMET, metrología legal, fue el pasado septiembre. Durante esta reunión tuvieron lugar las siguientes actividades. Una tormenta de ideas sobre digitalización, análisis del formato y los temas de cooperación en áreas de actividad del Comité Técnico 2. Análisis de la conveniencia de preparar recomendaciones de COMET sobre la aplicación de una serie de publicaciones de la OIML. Y la importancia de ofrecer capacitación virtual en estrecha colaboración con el Comité Técnico 4. Entre los proyectos actuales del Comité Técnico 2 se incluyen traducir publicaciones de la OIML y del folleto ONUDI OIML Certificación de Instrumentos de Medición y actualizar las publicaciones y actividades de COMET en temas de capacitación. En abril de 2021, COMET ofreció el webinario función de la incertidumbre de medición en las decisiones de evaluación de la conformidad en metrología legal, en el que participaron más de 100 representantes de los Institutos Nacionales de Metrología y los institutos designados de los países miembros. En general, la capacitación es una de las esferas priorizadas de COMET. Las siguientes diapositivas muestran los eventos principales del periodo 2020-2021. Aquí aparece información sobre los eventos de capacitación celebrados en ese periodo. Webinario para debatir el proyecto de estrategia de COMET para 2020-2025, 13 de julio. Webinario sobre la base de datos del BIPM 2.0 para el Comité Técnico 1.7, fotometría y radiometría. Webinario sobre posibles campos de investigación científica conjunta. Webinario sobre la base de datos para el Comité Técnico 1.6, masa y magnitudes afines. Y otros comités encargados de la medición de flujo, de longitud y ángulo, de electricidad y magnetismo. Y un webinario sobre el intercambio de experiencias en el trabajo con la base de datos para los presidentes de los comités técnicos. En los días 21 y 22 de abril de 2021 tuvo lugar la novena competencia internacional mejor metrólogo joven de COMET 2021. Este año la competencia tuvo participantes de otras organizaciones regionales de metrología. El comité científico incluyó a representantes del BIPM, BIML y las organizaciones regionales AFRIMETS, EURAMETS y SIN. En total se presentaron 18 ponencias de COMET, de Belarus, Kazajistán, Alemania, Rusia, Ucrania, de EURAMETS, Italia y del SIN, Colombia y México. El pasado 15 de octubre se ofreció el webinario La práctica de implementar documentos del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM y la publicación de COMET sobre la realización de calibraciones y comparaciones y la evaluación de sus resultados. Participaron especialistas de los Institutos Nacionales de Metrología de Azerbaiyán, Belarus, Kazajistán, Lituania, Moldavia, Rusia, Uzbekistán y Ucrania. Durante el webinario se presentaron los siguientes informes, nuevas versiones de los documentos sobre el acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM y su traducción al idioma ruso, recomendaciones de COMET sobre la evaluación de los resultados de calibraciones y comparaciones y diagrama de flujo y análisis de algoritmos para el procesamiento de datos incoherentes. El pasado 22 de octubre se ofreció un webinario sobre transformación digital en metrología para jóvenes metrólogos de COMET. El 29 de ese mismo mes tuvo lugar el webinario Metrología de Isótopos Estables. Las grabaciones de todos los webinarios están disponibles en el canal de YouTube de COMET. En esta diapositiva se muestran los eventos de capacitación planificados para 2022. Nos gustaría invitar a todos los especialistas cubanos interesados a participar en estos eventos. Muchas gracias por su atención.